excelente tarde tengan todos ustedes amigos pues hoy nos vamos de viaje a conocer otras culturas que bueno nos han interesado mucho porque es respecto a pues reconocer la naturaleza eh darle ese culto a todo lo que es vida aire tierra agua árboles plantas la fauna la flora todo lo que tiene que ver con la naturaleza así nos invitaron el día de hoy nos vamos a Catla a Culcingo Veracruz y bueno pues así se están reuniendo acá en Bellavista más eh personas con sus carros ya eh adornados con globos estamos en Azumbilla exactamente y bueno pues ya nos vamos nos vamos a hasta Catla donde va a dar inicio este culto esta cultura judía y vamos a conocer espero que nos acompañen también para conocer primero eh darse esa oportunidad de conocer de observar de ver y bueno críticas constructivas por favor el que la persona que no le guste pues simplemente que se pase derecho que no vea la publicación a la persona que le interese saber conocer otras culturas que a mí me parecen muy interesantes cuando se trata de pues de darle ese culto a la naturaleza me parece algo muy interesante nos vamos nos vamos en caravana y ya están llegando todos aquí muchas gracias a todos los que nos están viendo esperen los demás videos vamos a ver ¡Suscríbete al canal! Bueno, voy a subir al carro en esta ocasión La conductora, pero del carro es el Rosy Aquí, hasta donde nos permita la señal, vamos a grabar el recorrido Hasta donde nos permita aquí la señal Sevitas quiere grabar A ver si ahorita le permitimos Aquí Este Esa es la sila Ahí es la sila ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!